Un día Nora se levantó y dijo, voy a dejar de ser contadora y me voy a dedicar a la cocina. Con ese mismo impulso se vino a la plaza de mercado de la América a buscar un local y así montar un restaurante gourmet. Cuéntenos Nora de esa idea de dónde surgió. Realmente siempre tuve el chipsito de la cocina en mis venas y ya un día me cansé de estar en las empresas y con una coequipera que tengo, Lina Patiño, ella me impulsó y me dijo, usted sabe cocinar, usted lo lleva en la sangre, vamos a metérsela todo. Renuncié a las empresas y me vine para acá. Inicialmente empecé hace ocho años a vender alitas y sándwiches tipo cubano acá en la plaza. Poco a poco fui creciendo. La idea era venir acá a la plaza de mercado y hacer algo diferente. Entonces era el mismo sancocho pero con el toquecito gourmet. Las mismas fríjoles pero una casuelita de fríjoles. Y ya empecé con la posta cartagenera que es una de mis especialidades. Habiendo tantos lugares, usted escogió la plaza de mercado, ¿por qué y qué experiencia le ha traído tener acá su restaurante? Inicialmente empecé trabajando donde un tío que tiene acá un mini supermercado y empecé a ver los beneficios de la plaza de mercado. Aunque el restaurante es pequeño en espacio, tengo toda una bodega donde yo le digo, doña Noelia, me pasa unas papas, me pasa esto, me pasa aquello, voy allí, voy allá. Entonces tengo la facilidad de ofrecer a los clientes más variedad de cosas porque esta es toda mi bodega. En la plaza de mercado atiendo extranjeros, viene mucho tipo de mercado. Entonces me pareció un excelente punto para llevar a cabo el proyecto que teníamos. Huele delicioso y todo se ve delicioso. ¿De dónde viene esa inspiración para crear cada plato? Inicialmente creo que es de mi madre. Siempre en la casa había día de la madre, cumpleaños. Entonces ella hacía su mismo cañoncito en la salsita dulce, una ensalada rusa, siempre había la misma preparación. Y yo seguí como con ese legado y empecé a preparar todas esas cosas. Entonces ya había un evento en mi casa, familia, primos, y decía, no habrá que haga la comida, no habrá que haga la comida. Cuando ya tomé la decisión de por fin retirarme de lleno de las empresas y meterme con la gastronomía, empecé a estudiar. Y he ido estudiando y aprendiendo poco a poco. Esto es de un día a día. Y siempre, que es el lema de acá, con mucho amor. Para mí el amor es el ingrediente secreto en cualquier cosa que uno se proponga. Invitemos a las personas a que vengan y los visiten y también animémoslos a que cumplan sus sueños. Claro que sí. Este es un gran emprendimiento donde le puse todo el amor. No sabía que tenía tantas, tantas capacidades. Gracias a mi co-equipera Lina, la invito para acá. A quien apostó todo por mí. Dale, dale, mira, tú puedes, tú quieres, vamos para adelante. Empezamos algo pequeño y ya, vamos acá. Entonces los invito a que visiten la Plaza de Mercados de América, a que emprendan, a que le metan las ganas, que le metan todo el amor, porque sí se puede. Inspiración, amor por lo que se hace y determinación es lo que Nora y Lina y su gente le imprimen a cada uno de sus proyectos. Porque el Consejo somos tú y yo.